Hola beauties, hoy les voy a enseñar como hacer una trenza de 4 cabos o 4 secciones así que vamos a comenzar el primer paso va a ser llevar todo el cabello a un lado yo prefiero usualmente trenzar mi cabello en el lado izquierdo ustedes pueden escoger el lado que ustedes prefieran una vez tengo entonces todo el cabello al lado que voy a trenzar lo próximo es lo obvio y es dividir el cabello en 4 secciones más o menos de la misma proporción así que para eso pues usualmente yo recomiendo dividir el cabello en la misma mitad cuando sentamos que más o menos tenemos la misma cantidad de cabello y entonces esas mitades dividirla en mitades nuevamente y así tenemos nuestras 4 secciones ok aquí tengo mis 4 secciones ya divididas listas para empezar pero antes de hacerlo voy a explicarle la técnica de lo que vamos a estar haciendo para trenzar y es que vamos a estar agarrando y vamos a esta sección de adentro de afuera la vamos a estar llevando por encima de la sección del lado y luego por debajo de la tercera y una vez lo llevamos allá entonces repetimos lo mismo del otro lado con la sección de afuera pero en vez de comenzar por encima vamos por debajo la vamos a pasar por debajo de la sección del lado y luego por encima de la tercera verdad se puede escuchar complicado pero ahora vamos a ver lo que estoy haciendo y después que entiendan eso es repetir lo mismo hasta el final sección de adentro de afuera la paso por encima de la sección que está justo al lado la voy a detengo entonces la pase por encima aquí está mi sección entonces ahora la voy a pasar por debajo de la sección tercera ok y entonces ahora repetimos exactamente lo mismo desde afuera aquí tengo mi sección de afuera aquí tengo mi sección de afuera y la voy a pasar por debajo de la sección del lado ok y entonces ahora la voy a pasar por encima de la sección tercera y estamos ahora repetimos exactamente lo mismo volvemos otra vez repito otra vez la sección de adentro la voy a llevar por encima de la sección del lado ok y entonces ahora voy a llevarla por debajo de la sección tercera ok no sé si se puede ver ahora mismo verdad porque tengo el cabello negro y estamos comenzando pero eso es básicamente la técnica repito desde el otro lado la sección de afuera la paso por debajo de la sección del lado y la voy a pasar por encima de la sección tercera ok y seguimos entonces hasta el final ok y seguimos ok ya que llegué aquí a la parte de abajo entonces voy a parar porque ya una de las sesiones está muy cortita y no me da para seguir trenzando así que voy a asegurar mi trenza con una gomita elástica la parte de abajo y entonces ahora con mucho 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 cuidado voy a comenzar como siempre abrir a expandir mi trenza para darle mucho más volumen si tienes el cabello cortado en capitas o en layers tengan mucho cuidado en hacer esto para que no se les desparate la trenza y no se les abra se les dañe no sé si se puede apreciar verdad porque tengo el cabello bastante negro pero la estoy abriendo queda como una trenza más o menos como la que conocemos pero tiene en el medio no sé si lo pueden apreciar por aquí pero tiene todos estos detalles que están en el medio de lo que conocemos como una trenza normal de 3K o 3 secciones bueno y ya que terminé de darle volumen y de jugar con mi trenza este es el resultado final luce algo como esto es bastante similar pero al mismo tiempo diferente a la trenza que conocemos de 3K o 3K porque si lo miras así de momento podría aparecer pero cuando la miras en detalle vas a notar que en el medio tiene como unas secciones de cabello que salen como sobre la trenza tradicional que conocemos así que cualquier persona que se fije con un poquito de detenimiento va a notar que es diferente y probablemente te van a hacer preguntas realmente luce complicada pero nada que ver es bastante simple solo requiere un poquitito de práctica si lo intentas a lo mejor algunas 2 o 3 veces te debe salir sin ningún problema porque es la técnica repitiéndola completamente hacia abajo y la repaso con ustedes es de las secciones de adentro ir por encima y luego por debajo y desde afuera repetir lo mismo pero al revés comenzando por debajo y luego por encima si logras entender esa técnica de ambos lados es repetirla hasta abajo y se acabó no es nada más diferente y luego pues entonces juegas con ella y la despeinas y le das el volumen ¿verdad? como a ti te guste no sé si se puede apreciar muy bien porque mi cabello es negro como les he mencionado antes pero luce súper súper chévere si tienen dudas o preguntas como siempre no olviden dejarlas en la sección de comentarios y si les gustó el video no olviden regalarme ese like y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos muchas gracias por verme como siempre y un beso hasta la próxima chao 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 chao